Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar al consejero y a todos los miembros de su equipo, también a los agentes del Ecosistema de Investigación e Innovación y, por supuesto, quiero saludar al presidente de la Diputación de Valladolid y al resto de representantes de instituciones, desde las universidades, los centros de investigación, en fin, ponentes que vienen desde otras comunidades autónomas, autoridades, señoras y señores. Es un placer para mí participar hoy en la presentación de este Hub de Investigación e Innovación en Salud en Castilla y León. Lo quiero decir alto y claro, Castilla y León es una potencia en el sector biosanitario y biotecnológico. Destacamos en investigación, en innovación farmacéutica, también en tecnología digital, genómica o terapias avanzadas. Esta fortaleza reside fundamentalmente en nuestro sistema de salud, que es uno de los mejores de toda España y también en un gran número de empresas punteras y con un enorme potencial vinculado salario biosanitario. A todos los presentes quiero agradeceros, en primer lugar, el esfuerzo de innovación que venís realizando, tanto desde el sistema sanitario público como desde el sector empresarial. Coincidimos en el mismo objetivo, mejorar la salud, crear también empleo cualificado, generar crecimiento económico y, por supuesto, apostar por el desarrollo territorial. Desde mi Gobierno estamos y estaremos siempre, cada vez más, a vuestro lado. Para ello, queremos ofrecer este Hub, este punto de encuentro al que vamos a dar continuidad para que sea una palanca de transformación del modelo sanitario y también del sistema productivo y social de nuestra comunidad autónoma. Y os ofrecemos nuestro Plan de Investigación e Innovación de Salud 2023-2027. Se ha elaborado con una participación amplísima y vamos a apoyar más que nunca a los investigadores y a los que apuestan por la innovación sanitaria en Castilla y León. Vamos a propiciar que seáis más y que estéis cada vez mejor posicionados. Nuestro objetivo es duplicar nuestra masa crítica de investigadores en salud, pasando de mil, más o menos, a unos dos mil investigadores en Castilla y León. Para ello, queremos promover que nuestros profesionales sanitarios participen en tareas investigadoras, aumentando en cerca de doscientos los empleos de personal investigador y de apoyo en innovación e investigación. Duplicaremos también el número de nuestros grupos de investigación, también nuestros institutos de investigación sanitaria. Ya contamos con dos, el Ipsal, en Manca, que tantos éxitos y reconocimiento ha cosechado, y el Ibiobal, en Valladolid, que, como sabéis, ha iniciado recientemente su andadura. Y queremos crear otros dos más, tanto en León como en Burgos. En el marco de estos institutos vamos a movilizar aproximadamente 30 millones de euros en investigación sanitaria en Castilla y León. Queremos crear una red colaborativa entre estos institutos, el resto de estructuras investigadoras de nuestro sistema de salud, y que estén siempre en conexión, por un lado, con las universidades y también con otros centros de investigación. Queremos apoyar también las empresas del sector para que podáis invertir y podáis desarrollar vuestros proyectos de futuro aquí en Castilla y León. Y queremos impulsar la colaboración público-privada con vuestro potente sector. Además de generar crecimiento y empleo, todo esto, quien lo va a notar al final, son los pacientes. Poner a las personas en el centro de todo. Me parece que eran las palabras que María Victoria Mateos empleaba en el vídeo que acabamos de visualizar. Eso es lo que queremos, que se beneficien los pacientes mucho antes de tratamientos pioneros y en fases experimentales seguras. Tiene que haber más ensayos clínicos, por tanto, para ello y tiene que haber mejores guías de práctica clínica. Estoy convencido, igual que vosotros, que creéis que en Castilla y León hay mucho talento y estamos dando pasos firmes para ser referentes en investigación y en innovación sanitaria. Somos una comunidad pujante, con un gobierno útil, competente, que está transformando esta tierra, que estamos transformando entre todos esta tierra, creando oportunidades, generando actividad económica, empleo y calidad de vida, mucha calidad de vida. Y os aseguro que vamos a contar para ello con todo vuestro conocimiento y vuestra experiencia y, algo muy importante, con toda vuestra pasión para mejorar la atención a la salud de las personas. Muchas gracias.